Como ustedes conocen, estamos en un proceso importante de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial en Puerto López. En ese sentido, queremos que este ejercicio sea eminentemente participativo, que sea producto de lo que la gente sabe, siente y cómo, en este caso, la universidad también incorporada como acompañante de este proceso, hacemos lo que llamamos este diálogo de saberes entre la universidad, el saber popular y también estamos invitando, pidiendo opiniones a personas tan prestigiosas que con su trayectoria pudieran contribuir a lo que es esta mirada del Puerto López que todos ansiamos. En ese sentido, en la semana anterior tuvimos la presencia de un grupo internacional de poetas que nos dejaron sus miradas y sus impresiones desde lo que la cultura podríamos hacer tanto como política pública municipal como también metodologías y actividades que se podrían impulsar en esa línea valorando mucho la cultura ancestral y la cultura popular contemporánea. En estos momentos tenemos la presencia aquí de dos prestigiosas arquitectas ecuatorianas con sus actividades profesionales de docencia y de ejercicio de la arquitectura en la ciudad de Guayaquil a quienes les hemos solicitado que vengan, que conozcan, que miren nuestro Puerto López y también se vayan con muchas ideas de cómo nos podrían aportar en estos momentos de planificación. Una pena en primer lugar no haber estado aquí presente en la sesión importante que han tenido justamente para ir definiendo el plan de ordenamiento urbano. Lourdes no nos participó en ese sentido si no hubiéramos traído un poco más de inquietudes. En todo caso, de lo poco que hemos conversado me parece estupendo que el ordenamiento urbano y el desarrollo en sí del lugar dependa de la expresión de la gente porque es la gente la que emite sus necesidades. La mayoría de los planes son hechos por los entes superiores que muchas veces no coordinan con la necesidad ni responden a las necesidades de la gente. En el trayecto que hemos venido de Guayaquil acá al lugar, vimos entre las compañeras que es un lugar muy hermoso, el contexto urbano es muy interesante, hay una vegetación hermosa, todo hemos visto verde. Y también desde el punto de vista patrimonial, como decía Lourdes, hay mucho que rescatar y mucho que aprovechar. Entonces, quisiéramos en primer lugar conocer un poco de la sesión que ha habido, a ver en qué están definiendo, para ver también nosotros puntualmente qué podríamos aportar desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista urbano también. Realmente todavía no lo he visitado mucho, pero tiene una entrada espectacular, tiene muchas cosas que podríamos mejorar, digamos, en un momento dado. Yo pienso que con el programa que están haciendo, con la planificación que están haciendo, sí se va a lograr porque están trabajando con las comunidades y eso va a ser muy efectivo.